La cosa de todos los hijos son más o más Y no te quieren ver No se ve aquí como se Que daría lo que sea por ti Y cuando todo le sabe Que eso no puede ser Que solo uno no te quiere ver Y no te quiere ver No se si fuera de la distancia O te lo compones de violencia O se no sabe lo que es el amor Porque nadie le se me va No se si fuera de la distancia O te lo compones de violencia Porque no supo amarte Y repítete ¿Qué pasará Si seguías Fingiendo el daño Como amor Dar un motivo Una razón Y rescatar Tu corazón Para pasarte Yo quiero ver Y conocerte Verdaderamente Quiero contigo Ser un abrigo Del corazón Para pasarte Yo quiero ver Y conocerte Verdaderamente Quiero contigo Ser un abrigo Del corazón Quiero contigo Piénsame en tu corazón Para besar, yo quiero ver Y con tu suerte Piénsame en tu corazón Para besar, yo quiero ver Y con tu suerte Piénsame en tu corazón Para besar, yo quiero ver Y con tu suerte Piénsame en tu corazón 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 Piénsame en tu corazón